Portabicicletas para Renault Logan Aquí vemos como quedaron las barras Van agarradas debajo del empaque y los tornillitos Aquí se ven los tornillitos, vean Y vemos como quedó la portabicicleta en el Renault Logan Model 2018 Aquí vamos a mover el carro con barras y todo para que vean como quedó de firme Voy a agarrar el portabicicleta, pa Ya, 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 que en el pañano se han matido ahora Listo, así que hoy salón también por el lado